Yo he nacido limeño, amo el pisco y su cultura. No hay bebida más pura y tengo corazón iqueño. Hoy he cumplido un sueño con alegorías al pisco. Y hasta compuse un disco. Soy Gustavo Tataje y haré que ahora se relaje con su majestad. El pisco. Música Para preparar un ceviche vamos a sacar el ají limo, el culantrito, tratando de no malograr los frutos. Vamos a sacar el ají limo y de acá vamos a sacar perejito y culantro. Vamos a sacar unas ramitas para poder preparar nuestro ceviche. Esto lo preparamos al instante. Y salimos por acá. Y este es nuestro huertito. De acá sacamos algunas hierbas que tenemos para usar en nuestros platos. Tenemos guacatay, tenemos el chincho, tenemos ají amarillo, ají limo. Acá hay romero. Tenemos aquí estragón. De aquí vamos a sacar el culantro que vamos a usar. Vamos a usar un culantro fresco para poder usar en nuestro plato. Vamos a hacer un cevichito y aparte tenemos un arroz con marisco. Vamos a sacar un perejil crespo que es para decorar nuestro plato. Para decorar nuestro plato. Tenemos aquí, esto de aquí es tomatito cherry que todavía recién están creciendo. Todavía están recién creciendo. Tenemos por acá mentas. Por acá tenemos el chincho. El chincho que está todo, está fresco aquí. Y aquí está la albahaca. La albahaca que le da un aroma especial a los platos. Es especial para tacupesto, arroces al pesto, que tenemos acá platos especiales. Bueno, ya tenemos nuestros ingredientes que hemos cogido de nuestro huerto. Vamos a la cocina para poder hacer el plato que vamos a realizar. Bueno, empezamos con nuestra cabrilla que tenemos de pesca cordel. La sacamos de aquí del muelle de chorrillos. Y todo es fresco, todo es producto fresco. Todo está a la mano. Tenemos todo el muelle cerca. Ya tenemos aquí el pescado de cabrilla. Fileteado, cortado en trocitos para poder hacer nuestro ceviche. Vamos a comenzar agregando. Agregando primero, ya tenemos el pescado. Le agregamos un poco de sal. Mariela, un favor, exprime cuatro limones nada más, por favor. Yo siempre lo puedes hacer. Ok, ya lo tenemos aquí los limones. En una fuente más grande para poder realizar el ceviche. le agregamos sal al gusto, eso es lo primordial, sal al gusto, ajos también al gusto, todos los productos que tenemos aquí son frescos, le agregamos el ají limo que hemos agarrado del huerto, del huerto que tenemos en el restaurante y tenemos aquí culantro picadito que también le hemos agarrado al huerto. Ok, empezamos, movemos para que se mezclen los sabores, primero que ahí le hemos agregado la sal, el ajos, el ají limo, el culantro y el limón todo es fresco, lo exprimimos al momento para que no se oxide y no tenga un sabor fuerte en el ceviche, empezamos agregando el limón, movemos un poquito más, movemos un poquito para que se mezclen los sabores y el pescado coja el punto del limón y pasamos agregándole la cebolla, que ya tenemos cortada en pluma y está previamente lavada para que se le quite el sabor fuerte que tiene la cebolla, le agregamos la cebolla, le agregamos, movemos con la cuchara, todo es preparado al instante, verificamos el sabor, está rico. Luego empezamos sirviendo, terminamos ya sirviéndolo. Servimos una buena cantidad, que es la porción normal que tenemos del ceviche de cabrilla. movemos un poquito, agarramos un ajícito, siempre también es bueno darle una raspadita con la cola del ají limo para que tenga un buen sabor, si es verde es mejor todavía. ponemos ahí, le agregamos el jugo, le damos el último toque al plato. listo el ceviche para la mesa 2. está listo el ceviche para que pique. servido. bien amigos y continuamos con su majestad el pisco y con nuestro entrevistado del día de hoy, jonathan guardia quien ha tenido la gentileza de prepararnos un plato tradicional de nuestro país, que ellos lo hacen a su manera. puedes comentarnos por favor jonathan, en que consiste esta delicia y como se llama esta delicia que vamos a degustar ahora. bueno este es un ceviche de pescador, un ceviche a base de 5 ingredientes de nuestra gastronomía, bueno que es el pescado, lo que es la sal para sellarlo, el limón para que dé el sabor, ají de colores con nuestro culantro y la cebolla que es al dente picada al momento y de su guarnición lo que lo viene es acompañado de su lechuga, su camote glaseado y su choclo hervido en anís. es un ceviche de pescador sin congredientes simplemente como lo come la gente acá en el mueve de chorrillos, no hay ningún secreto, tan solo el sabor y mucho amor. ¿y con qué pescado lo han preparado este ceviche de pescador? bueno exacto, en actualidad nosotros tenemos un problema grande que es el pescado que dicen que es de lenguado o de chita o de cabrilla debido a lo que es el tema de una pesca sostenible, esta vez estamos utilizando lo que es el cabría voladora que es un pescado primo hermano que es la cabría original ¿no? y bueno es un sabor suave, de textura suave, de sabor delicado y muy bueno también por lo que es realizar un ceviche ¿no? como hoy estamos probando un ceviche de cabría el día de mañana quizás podemos comer un ceviche de doncella, un ceviche de otra variedad ¿no? es la imagen del restaurante de realizar una pesca sostenible y una cocina orgánica. yo conozco tres tipos de doncellas, hay una doncella que es la mujer, hay otra doncella que es un pez de río que se encuentra en la selva, he probado un ceviche de doncella en Tarapoto que es muy agradable y tenemos un pez de mar que se llama doncella ¿no? ¿cuáles son las características de la doncella que encontramos aquí en el Mar de Chorrillos? en el Mar de Chorrillos, bueno, en vez de ser toda otra cosa ¿no? ocupando lo que son nuestras 200 millas es un pescado muy similar a lo que es blanco con rojo, es una mezcla de un color medio rojizo suave, que es recomendable como pesca del día porque se puede consumir en lo que vendría a ser máximo dos días después de haber sido pescado, para que se pueda tener la textura, el sabor en el paladar ¿no? entonces, el trabajo de restaurante es ese ¿no? trabajar con la pesca del día y con lo que nos ofrece el mar así no poder depredarlo y que las futuras generaciones puedan seguir consumiendo lo que sea el lenguado, la chita, la corvina la cojinova, el ojo de uva ¿no? y esos pescados más comunes para la gente ¿y cuál es el plato emblemático del morocho restaurante Chorrillos? bueno, nosotros tenemos muchos platos que tratamos de sacar cada lo que es al mes somos muchos de cambiar nuestra carta ya y entre los más emblemáticos tenemos nuestro muchame de pulpo ¿no? que es un plato característico del morocho que la gente siempre viene y es lo primero que te pide ¿no? con el cual nos recibieron el día de hoy con el cual nos recibimos igualmente a usted y bueno, pasaríamos a comernos un cevichito de pescador o un cevichito de los morochos que viene con todo lo que nos ofrece nuestro mar ¿no? desde uñecangrejos, langostinos, camarones, conchas, choros, lapa, caracol, todo ¿no? y viene acompañado de una salsa especial que es a base de la crema de rocoto con el ají amarillo ¿no? bien amigos, quiero mencionarles una anécdota que el restaurante El Morocho en el año 2011 nos dio las facilidades para venir a hacer unas tomas de imágenes y videos cuando estábamos preparando casualmente este libro Alegorías al Pisco a principio del año 2011 aproximadamente por el mes de abril vino un equipo de fotógrafos de la Universidad de San Martín de Porres y el padre de Jonathan, don Arturo, tuvo la gentileza de prepararnos Pisco Sour preparar diversos hoteles y brindarnos sus instalaciones para que aquí se haga esta sesión de tomas de fotos y varias de las fotos que salen en el libro casualmente corresponden a El Morocho esto lo menciono por una coincidencia que el día de hoy estamos llegando acá y estamos recordando pues de ese momento en el cual llegamos por primera vez ahora que hemos subido al ambiente vemos que en el camino cerca al segundo nivel hay una foto de Alegorías al Pisco donde figura el restaurante El Morocho y ya sabemos nosotros pues que Alegorías al Pisco así como Jonathan también estuvo en Europa Alegorías al Pisco ganó en París el año pasado en el mes de febrero el premio como el mejor libro del mundo dentro del Gourmand World Book Award y eso se realizó casualmente en París y en esa ocasión nosotros llevamos varias botellas de Pisco hemos llevado 16-15, llevamos viejo tonel, llevamos campo de encanto y casualmente al llegar aquí a El Morocho me comentan que ellos también trabajan con esta marca 16-15 bien, Jonathan, ¿cómo se da? Jonathan nos hablabas de la presencia del Pisco en tu carta ¿ustedes también están pensando en preparar una carta de Piscos para su restaurante? Sí, exactamente, hemos empezado desde lo que viene a ser principio de años trabajando con lo que son los macerados de Pisco actualmente tenemos macerados de Pisco en lo que es la denominación de Queirolo anteriormente hemos tenido lo que fue 16-15 y hoy en día nuestra carta de Pisco cuenta como Pisco de la Casa con Queirolo y también con otras marcas, tales sean como que la gente puede venir y pedirlas desde Piscos muy orgánicos, no muy comerciales pero que están en proceso de muy buena calidad y tales sean como tres generaciones tenemos en nuestra carta Piscos de la región de Tacna, de la región de Moquegua, de la región de Luna Guaná y bueno, la idea es crear tanto la coctelería clásica a base de Piscos sour, chilcanos, macerados a la innovación con una nueva carta base que cada mes la renovamos acá en el restaurante tenemos, este, chilcanos a los Morocho que son a base de maracuyá con un pisco quebranta y este, hierbas arománticas que lo que tenemos es nuestro biohuerto, no? todo eso viene a ser el chilcanos a los Morocho, no? que es a base de hierbabuena con albahaca, maracuyá y un pisco quebranta bueno pues, jonathan, vamos a brindar con pisco porque sigan los éxitos del restaurante en Morocho y ahora en la siguiente parte de este programa vamos a conversar sobre los proyectos que ustedes tienen y como el pisco va a participar en ellos perfecto, salud salud amigos adiós 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 adiós